y si señores noticias japonesas en el vanguard global muy bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal donde esta semana se ha revelado finalmente dos de las cuatro triples raras del nuevo vt 18 de vanguard 0 señoras y señores mordoretto phantom rebenja obviamente el dragón en el dragón el que se volvió mamadísimo y se volvió dragón y sa rivers obviamente con su overlord break ray así que no es una más comencemos porque hay cosas buenas y hay cosas malas vamos a empezar como siempre señores de menos a más esta vez empezamos con shadow paladin willy revenge hermana wey hasta willy está aquí que mamada willy revenge hermana grado 2 doble rara para shadow paladin vamos retaguardia con descolocado tú puedes llamar un grado 1 menos rebenja de tu deck a retaguardia en la misma columna que esta unidad y coloca esa unidad en el fondo de tu deck al final de este turno literalmente es una tarta de jamón literalmente sin costo que eso es lo más chido del todo pero la desventaja que tiene esta unidad con respecto a tarta es que obviamente tarta hace que la unidad se quede esta no ok pero aceptemos la gracia es destruirlo con las habilidades de los rebeñars con las habilidades de los grado 3 así que no hay mucho pedo es preferible ahorrarse ese counter más porque va a ser más necesario más adelante así que la verdad está muy bien ser el reemplazo de tarta yo creo que sí yo creo que sí tarta sigue siendo muy buena porque tarta bueno se llama tarto pero yo le digo tarta de jamón y te ayuda mucho en el early ese counter más que llega te llama un buster y eso para presionar en early está muy genial porque vas a tener el ataque del vanguard y si no llega a sacar trigger el oponente pues vas a poder pasar con el segundo ataque no sé si se vayan a utilizar las dos no sé si se vaya a utilizar solamente esta dudo que se utilice solamente tarta o sea yo creo o tarta tarta con esta o esta sola no lo sé realmente habría que probar también cuánto counter blast llega a gastar bastante leg porque es que recuerde que con tarta yo me puedo llamar al grado 1 que haces counter share con el blaster dar y pues ya está mientras no te lo destruyes vas a estar destruyendo por un contras en toda la partida entonces eso la verdad está muy bien habrá que probar cuando salga en la versión japonesa a ver cómo se desenvuelve más porque igual manera en una ley revenger también posiblemente más caredo obviamente se puede tenga que llevar y habrá que esperar a ver si sale más grado 2 que puedan hacer de que el deck funcione muchísimo mejor que es lo es que los 8000 no pasan ciertas barreras 87 15 no pasan los 16 eso puede llegar a ser malo pero considerando el más 1 gratiniano que te da y considerando que este más 1 en ley se serviría porque vas a destruir retaguardia sea por drag ruler o sea por el dragón que histórica ese raging for dragon se me ha olvidado wey entonces está muy bien porque esta cosa te llama revenger y ellos necesitan destruir revenger para poder activar sus habilidades así que la verdad está bastante bien y nos vamos con la primera triple rara de este set señoras y señores para shadow paladin revenger disparate dragon grado 3 11000 de poder limen break por 4 cuando se unidad de ataca el bang war si tú tienes más retaguardias que el oponente por un contras esto tiene 5000 de poder y crítico más uno hasta el final de la batalla a ver literalmente este es un clon del doble raro que tenemos actualmente por ejemplo bueno la global también la japonesa está el que por destruir una de tus retaguardias que sea revenger el vato tiene 10 de base lamentable pero gana 5000 y gana crítico entonces están las dos opciones wey destruirte una de tus propias retaguardias para ganar 10 mil y crítico perdón 5000 y crítico o gastar un contras para ganar 5000 y crítico ya eso depende de tu manera de jugar si crees que los contras son supremamente necesarios podría seguir llevando el anterior y si crees que de pronto te pueden llegar a salvar algún contras o alguna mamada pues tienes esto de igual manera son los dos skills muy parecidos cosa que está bastante bien de hecho vuelvo le digo un bang war en bang war 0 con crítico siempre presiona bastante así que la verdad está muy chido eso pero este tiene una segunda habilidad comparándolo con su contraparte doble rara al inicio de tu main face retire una de tus retaguardias y retire una de las retaguardias del oponente en la parte de atrás aleatoriamente así que no está mal es uno por uno sin necesidad de gastar contenta cosa que está muy bien le retiran boosters cosa que está bastante bien y si el oponente no llega a tener boosters pues le vas a destruir una retaguardia en la fila delantera así que el oponente va a tendrán que joder llamar boosters porque si no la va a estar chingando realmente es una unidad bastante buena no sé si sea triple rara realmente no lo sé es que es un counterblast no el otro no tiene counterblast literalmente el mismo efecto esto lo bueno es que tiene 11k de base eso pues todos los bang war actualmente tienen 11k así que eso está muy bien comparado con el otro que tiene 10k habrá que probar ya cuando salga todo este soporte bt18 para shadow paladín que tantas unidades gastan con telas porque aquí ya se nos agrega una que es drag ruler entonces ya y actualmente el con telas como tiene shadow paladín si bien es cierto no es que sea excesivo gracias al grado uno que te hace con torcher cuando llega blaster blade hay que saberlo maniobrar así que bueno habrá que esperar a ver si salen más unidades con costo de contra si no podría llegar a ser una muy buena opción y señoras y señores nos vamos con la segunda triple rara de shadow paladín y el jefe máximo en esta ocasión revenger draco ruler phantom se ve hermosa ese cabrón siempre se viste hermosa si jugué puerca grado 3 11 mil de poder y es el cross raid de mordoretto phantom que es el break raid que conocemos que tenemos actualmente ok man war limit break por 4 ya lo saben como siempre una vez por turno si el daño de tu oponente es 4 o menos por un counterblast y retirar dos revengers retaguardias obtiene 10 mil de poder y le hago un daño al vanguard del oponente bueno si debería ser al vanguard del oponente para especificar más pero bueno en fin la verdad está muy bien le dejaron exactamente la misma habilidad que tuvo en el tsg está bastante chido y ya está a ver es que no hay que decir mucho no lo confiaron no lo confiaron bueno de hecho si tuvo un buff que su segunda habilidad que cuando su nivel ataca obtiene 3 mil hasta el final de la batalla considerando que si tienes un grado 1 con 7 mil atrás pues te genera columna de 21 se activa su skill columna de 31 así que te genera columna perfecta cosa que está muy bien ese es el pequeño buffeo que tuvo drag roller pero con su primera habilidad como tal está bastante bien está bastante interesante está bastante buena porque porque si el oponente está en 4 años lo vas a dejar en 5 y considerando que actualmente shadow para mí tiene blaster dar para poder destruir entonces acelera te llega a acelerar un turno más o al menos una instancia más para que pues puedes hacerle gastar perfecto más rápido o destruirlo más rápido que la verdad no está nada mal destruirte dos de tus propias retaguardias por hacerle un daño al oponente al yolazo no está mal o sea la verdad está bastante pero bastante bien y considerando que existen cartas como tarta considerando que existen cartas como la trumpeter que te genera por un compras un revenger la carta anterior la grado 2 anterior entonces está bastante bien está bastante interesante te genera un más uno gratis y esto es activa la habilidad destruye para tu casa así de sencillo ok creo creo que comparado a la versión de cg a ver déjeme mirar un momentico sí efectivamente comparar la versión de cg está nerfeado en este caso ok si no me había dado cuenta en la versión de cg tú puedes activar la habilidad cuantas veces quisieras aquí solamente es una vez por turno ok obviamente tenías que pagar contras por 1 2 retaguardias pero bueno aquí está entre comillas más equilibrado por decirlo así está bastante bien vuelvo y lo digo es que sí 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 el deck no tuviera forma para destruir en unidades en la front row la verdad se hubiera sido bastante mediocre pero tiene a blaster dark que por un counter si tienes el grado 2 perdón el grado 1 buster atrás te puedes bajar cualquier cosa acelerar tu turno para destruir al oponente más rápido y o hacerle gastar pgs antes de lo que él esperaba ok entonces está bastante bien esta cosa sirve para que obviamente llegue tu oponente a 5 años le hagas gastar tu perfect y el otro turno llegue raging y raging haga su mamá de 4 ataques se gustan y la esto ok ese es como la intención de que esto ayude más en el en general en general 4 o 5 daños lo más rápido posible para que después llegue raging y sea el finisher que como debe ser ok la verdad está bastante bien bastante interesante muy buena unidad habrá que esperar obviamente probarla y pues ya está y señores y nos vamos para caguero eternal bring el griffin grado 1 7000 de poder soporte para caguero no dragón y gobelor con eso cuando es colocado descarta una carta grado 3 de tu mano para agregar un overlord del deck a tu mano así de sencillo útil perfecta hermosa sirve si te sale en early perfecto porque te asegura el break ray recuerden que ahora dragón y gobelor es break ray así que la verdad está bastante bien muy buena unidad para asegurarte el break ray que es bastante importante si necesidad de tanta pendejada sin necesidad de costo alguno vas a perder un trigger sí pero comparado con el break ray que vas a tener la verdad vale la pena y si señores nos vamos con dragón y overlord sa break ray grado 3 11000 de poder me encanta yo creo que esto es uno de los buenas que es que el de la era vi también era genial pero este arte me encanta mucho limit break por 4 cuando es raid ya recuerden que es un overlord break ray hasta el final del turno tu vanguard obtiene 10 mil poder y si tu vanguard es un overlord gana la siguiente habilidad ojo tu vanguard tiene que ser overlord para que gane la siguiente habilidad puede ser el overlord jean y el overlord tsar rever obviamente cualquiera de los dos una vez por turno con esta unidad ataca a una retaguardia contarlas por uno y descarta una carta de tu mano estandea esta unidad y roba dos cartas literalmente la misma habilidad que tuvo en tsg la verdad no nadie esperaba que la bufearan o la nerfearan en algún sentido así que la verdad está bastante bien un break ray que la verdad es muy bonito y más con yen va a ser una pinche mamada realmente va a estar muy malón tener esos tres ataques bastante más cómodo realmente ya les voy a decir por qué pinche rever mamón ahí ya está segunda habilidad durante tu turno si tú tienes más retaguardias que tu oponente su unidad tiene 3000 de poder volviéndolo en una columna perfecta 21 si tienes un buster atrás así que la verdad está bastante bien interesante realmente ha llegado overlord el break ray y está bastante pero bastante buenardo auto están por medio de tu break ray y sin necesidad de activar efectos del vanguard y muchísimo más barato de lo que es por ejemplo downless dragon en la global y hasta downless dragon en la japonesa porque en la global no lo han bufiado y en la japonesa tienes que descartar dos para hacer para robar dos aquí descartas una para robar dos claro tu vanguard rideado tiene que ser un overlord no funciona con novel o con otra cosa que no sea overlord pero bueno si quieres una ventaja suprema pues haz las cosas como debe ser y esto de que se limite overlord está bastante pero bastante bien sino muchas cosas serían muy abusables realmente así que está genial y señoras y señores nos vamos con la unidad más nerfiada del momento en estas revelaciones dragon y que born out grotto 2 nebile poder segunda triple rara para caguero retaguardia bueno es colocada con tres por uno y remueve un overlord de tu dropzone para retirar una de las retaguardias del oponente a ver porque digo nerfiada porque en el caso del tsg tengo que compararlo con el tsg para que se den una idea en el tsg tú devolvías el overlord al deck al fondo del deck si mal no recuerdo así que todo mundo esperaba que pasara lo mismo por lo tanto reciclabas triggers así que ronel no voy a dejar que recicles triggers ya tienes al nuel hijo de tu madre entonces remueves el overlord no reciclas triggers pero como tal su habilidad está muy bien controlas por uno de sus retaguardias está bastante bien wey la cuestión es que aquí te limita bastante a tener que utilizar muchos pero muchos pero muchos overlords para poder activar dicha habilidad significa que tienes que utilizar los 4 y en los 4 dragon y overlord break ray y los 4 tsar river o sea te obliga a utilizar overlords para poder activar la habilidad correctamente ya obviamente si todo tu deck es overlord pues esta habilidad está bastante pero bastante bien significa que otros decks destructores perdón otras versiones decks de caguero no pueden utilizarlo a él cómodamente si llevan pocos overlords y literalmente ninguno si no llevan ningún overlord así que esa es como la cagada prácticamente como tal de que muchos se estaban quejando de esta carta pero como tal está muy bien 4x1 retira una retaguardia puede ser en el throne room cosa que está muy bien actualmente el que hacía ese trabajo sucio era berserker que ya ni siquiera se utiliza pero el berserker costaba dos counter glass así que ese era el problemilla realmente una muy buena carta para el deck overlord como tal no como se le esperaban pero bueno al menos un counter glass por destruir una retaguardia está bastante bien y señoras y señores nos vamos con la última carta del vídeo del día hoy la nerfiada bufeada que ha tenido dragonic overlord salivars digo nerfiada bufeada ya se van a dar cuenta porque arte hermoso grado 3 11.000 de poder limit break 4 como siempre lo que a retaguardias hasta que tú tengas cinco cartas bloqueadas por obtener 10.000 de poder y obtiene el la siguiente habilidad hasta el final del turno una vez por turno al inicio de la batalla que esta unidad atacaba descarta una carta de tu mano para estandear esta unidad y robas dos cartas ok eso está muy chido porque esto ya se sabía el combo con el break ray que ahora gracias al grado 1 griffin que te va a asegurar prácticamente el break ray prácticamente el break ray primer turno está muy bien llego hago break ray sobre el dragonic overlord ataco a una retaguardia activo el efecto de dragonic overlord break ray estandeó mi retaguardia robo dos cartas puedo atacar con dragonic revered y dragonic revered ataco termino la batalla descarto una de mano roba dos cartas y puf restandeó de nuevo son tres ataques el problema era qué pasaría si el oponente tiene dos retaguardias interceptando entonces lo que hicieron fue bufearlo de una manera que creo que no es la adecuada por eso le digo que buff nerf es una bufeada porque esto no existía en el tsg y obviamente tenían que de cual lo el cero pero creo que no fue la adecuada y volvieron caca la carta por culpa de esto cuando su unidad ataca a una retaguardia con tablas por dos descarta un overlord de tu mano y retira una de las retaguardias de tu oponente a ver está bufeada en el sentido de que al menos te ayuda a destruir la otra retaguardia del oponente porque cuando tú generas el break ray completo tienes que atacarle una retaguardia para que el break ray active su efecto al hittear tú activas el efecto de revered con un ternas por dos descartas un overlord destruyes el otro por lo tanto el segundo ataque de revered va a atacar al vanguard y va a tener su tercer ataque obviamente eso entiendo lo que querían hacer el problema es que está muy mal diseñado primero porque son dos contras carnal dos contras son muchos contras considerando que si mal no recuerdo overlord break ray cuesta un contras a ver esperen que creenme que ya se me olvidó chingada madre ya se me olvidó creo que cuesta no 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 así si cuesta un contras entonces significa que son tres contras las para todo el combo completo señoras y señores por lo tanto está muy jodido es un combo que prácticamente van a ser una vez por duelo si no sacas hill porque porque milico city dragon no va a funcionar no te va a dar el contrasher porque porque sabe ver exige que todo tu campo esté bloqueado y entonces está muy malo porque no puedes atacar con nada más que no sea tu vanguard entonces literalmente no vas a tener contrasher a menos de que te giles es la única forma ok entonces eso está muy malo intentaron bufear para cero cosa que está muy bien pero lo hicieron de una manera que no era la adecuada para nada debió al menos un contras las wey un contras y destruy una retaguardia lo hace dragon y borno si lo hace dragon y borno un contras por una carta o un contras de estoy una carta y remueve un overlord de tattoo drops vale te lo compro porque puedes descartarlo con la habilidad de break ray así que la verdad está muy bien hubiera estado muy bien así pero esto es un costo muy excesivo vamos a la tercera habilidad para continuar hablando de algo cross right overlord pues ya ganas un cross right con overlord obviamente si haces todo como debe ser es un base 13 cosa que está muy bien pero volvemos a eso es es algo que la verdad no 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 debieron haberlo hecho debieron haberlo intentado de hacerlo de otra manera no sé contras las por ee de ver cuando esta unidad pega a una retaguardia gana a nullifica intercept ok ok quiere está muy roto sí pero está revert lo hubiera valido que cuando le pegue una retaguardia ganará una habilidad de que nullifica intercept que sea como un blockage o demás mamás eso hubiera estado muy chido gratuito si lo quieren gratuito bien sino colóquenle un contras es que al menos un contras pero dos es excesivo ahora vamos al siguiente problema del asunto digamos que tú haces todo el combo completo atacas del contras por dos destruyes pum pum ataca y llega el próximo turno tu oponente sobrevive porque se sacó cuatro cinco siete giles a sexto daño seguiditos así de yolazo porque porque yo porque es bárbaro llega tu turno y que tienes que hacer o tener tres ataques normales o tener que bloquear de todo tu campo para ganar auto están y si tu ponente tiene dos grados que qué qué vas a hacer atacar activar la habilidad pagar los otros dos contras falta antes destruir estandear atacar dos ataques pudieron hacer tres ataques normales sin costo innecesario entonces este es el problema monumental que tiene tsar river claro en tsg fue muy fuerte porque en tsg obviamente no existían los grados 2 bloqueadores por decirlo así tú literalmente puedes atacar al vanguard entonces era supremamente peligroso si el oponente quiere interceptar interceptar y ya está pero aquí no aquí no aquí no es así lamentable entonces ese pienso que fue un problema bastante grave que se vaya a utilizar si posiblemente si hay gente que le gusta mucho tsar river el arte es hermoso es uno de los uno de los hermosos la verdad pero ese es su problema esperar y veremos habrá que esperar a ver cómo se desenvuelve rever en la japonesa y cómo se desenvuelve en el meta por decirlo así de si funciona si te salen bien las cosas o no lastima segunda habilidad muy costosa para lo que la verdad puede llegar a ser que si bien es cierto son tres ataques de la el del vanguard son seis drives que se puede llegar a hacer te puedes llegar a sacar muchos drives ahí te puede llegar a seguir llenando manos y sacas mucho draw de hecho es hasta peligroso llevarlo mucho draw creo yo porque está descartando una para ganar dos por la habilidad tanto el break como de éste entonces si juegas muchos draws y en esos seis drives te llegan a salir muchos draws podrías estar en peligro de tener nueve cartas en mano y tener que empezar a descartar así que eso sería también como un problemilla pillo que no estaría nada mal meterle algunos critiquillos por ser tres ataques al vanguard así que la verdad está bastante buena opción pienso yo lamentablemente así que lo único que queda será esperar a probar el listo melones no fue nada más 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 por el vídeo de hoy la verdad bastante buenas las revelaciones bastante interesantes las dejaron muy parecidas en algunos casos a lo que fue en el tcg cosa que la verdad está muy bien sigue diciendo me cagas a rever pero bueno habrá que esperar a ver cómo se desenvuelve en el juego así que no es una mala y comparte suscríbete comenta qué te parecieron en estas cartas comenta qué esperas de glendios y demonar santor y coloca en los comentarios como siempre y nos siguen a mano nos vemos en un próximo vídeo de vanguard cero versión japanes chau chau